Iniciamos con la música nuevecita, cumbia nueva y exclusiva, la cumbia de Camila. Vamos a bailar, todo el mundo. ¡San, san, 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 san! Vamos a ver, rico, guitarra. Y esta va dedicada a toda mi Tlaxcala, mi Tlaxcala Grifas. ¡Sí, señor! ¡Oye! Dice Miguel Chita Guadalupe, Miguel Chita María, le damos las gracias por dejarnos vivir esta gran vida. Venirse en nuestro camino, nuestra salida a las tocadas. ¡Va y Tlaxcala Guadalupe! ¡Va y Tlaxcala Guadalupe! ¡Va y Tlaxcala Guadalupe! ¡Tóquenle la más amada! ¡Nuestra imagen mexicana! ¡Avenciamos a la gana! ¡Done esa acción! ¡Lasgan la grifas! ¡La más chingona! ¡La más afamada! ¡Lasgan la grifa! ¡Mi Tlaxcala Chelina! ¡Mi Tlaxcala Consentido! Tú eres la monja de mi corazón, vos la princesa de todos amantes. ¡Venga la cumbia! ¡Cumbia de Camila! ¡Barán mi compañero con lindar sopa! ¡Dínenla! ¡Vamos acá! ¡Vamos allá! ¡Vamos ahí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Desde Puedilla, La Bella hasta el Cuecillo. ¡Guadaluano! ¡Cuál va de Ceano! ¡Cuál más! Llegaste a ti y eres grande 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 Llegaste a ti y eres grande